Tenemos que hablar de Cristiano Ronaldo, simplemente porque es Cristiano Ronaldo. Claro. Está de vuelta, anotó doblete con el Real Madrid ante el Borussia Dortmund, y también se enganchó un poco en las críticas diciendo que había pasado, que si ya está de vuelta, que tiene que demostrar partido a partido, se mostraba un poco sorprendido. ¿Realmente qué pasa con Cristiano Ronaldo? ¿Lo tenemos de vuelta ya, ese jugador sólido y goleador que habíamos visto? A ver, Hugo, no sé si es que está de regreso, porque creo que para empezar nunca se fue. Sí, hace 10 años que no se ha ido, es realmente increíble, pero Cristiano y Messi tienen 10 años siendo los mejores jugadores del planeta, y lo que los hace mejores que los demás es que no tienen un bajón que sea muy largo, nunca se toman, como quien dice, un año libre. En cuanto a lo que dicen fuera de las canchas, pues la verdad, Messi habla poco, Cristiano parece que mientras mejor juega, pues más habla. Y como siempre, pues ayer necesitó otra vez alabarse y caerse en flores consigo mismo. Este es como el típico, este, el joyito, es el espejito, espejito. Dime quién es el más bonito. Ah, bueno. Pero ¿sabes qué? A Cristiano se le perdona todo. ¿Qué le puede reclamar al hombre, no? Se le puede perdonar todo. ¿Qué le puede reclamar al hombre, no? Sí, jugadorazo, eso no cabe duda, eso no cabe duda. Y también con un poco el problema de que le preguntaron si iba a renovar con el Real Madrid, muy fácil, él agarró y le echó la bola a Cristiano y dijo, eso, arréglense con él. En cuanto a lo de demostrar que tiene que ser Cristiano Ronaldo partido a partido, creo que eso es parte de la motivación que tiene el mismo Cristiano Ronaldo y que nos ha deleitado a nosotros con un excelente fútbol y un excelente trabajo, así como tú lo dices, una constancia ya de 10 años estando en el top de los tops. Es excelente lo que está haciendo. Es un jugador disciplinado que se exige a sí mismo, es muy competitivo y en realidad es impresionante lo que ha logrado hacer con su carrera porque en realidad es intachable, dentro y fuera de la cancha. Sí, 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 no, eso, mis respetos. Un poco sí, con la prensa, yo creo que se engancha muy fácil y se deja llevar por preguntas que le hacen, así como cualquier... Mira, se fueron a lo agarraron. ¡Ándale! Exacto. Que no se enganche, que tiene que ser un poco más de piel, más ligera, que se deje... Está bien. Que se deje llevar. Que se enganche, o sea, es Cristiano Ronaldo siendo Cristiano Ronaldo, o sea, no hay problema, es normal. Como decimos, es parte de lo que lo motiva a lo mejor, eso de que le estén preguntando y que le estén dando día a día. Y parte de que la afición lo quiera tanto, porque insisto, no solamente lo que es capaz de hacer en el fútbol, sino toda su personalidad es muy atrayente para muchos. Sí, no, no. Y lo odian y lo aman parejo, ¿no? Para todos lados, sí, aparte que demostró mucha solidaridad con los damnificados en México, entonces es un Cristiano Ronaldo. Siempre tiene una faceta que mostrar. Muy completo. Eso creo que los beneficiados aquí somos nosotros los que nos busca el buen fútbol. Ver jugadores como este, claro que sí. Naturalmente.